En el centro del debate, si uno lo compara con Argentina, ¿cuáles son los principales indicadores macroeconómicos de Chile comparado con Argentina? Y el primero de todo es que es el país de mayor ingreso per cápita de América Latina. El segundo que mide muy bien en índices de competitividad global, facilitación de comercio, logística, o sea, está en esos índices entre los 20 y 30 países más desarrollados de la tierra. Es un país que, diría, tiene una estabilidad ya muy de largo plazo, o sea, viene de lejos. Viene de lejos esto. Ese estado tan, bueno, estable, ¿no? Esa situación tan estable de la economía y de las inversiones en Chile, ¿tiene que ver con una continuidad de política de Estado que, paradójicamente y dilemáticamente, se continúan desde la dictadura de Pinochet? Y yo diría que la dictadura de Pinochet dejó algunas instituciones sólidas desde el punto de vista económico, que continuaron con la concertación, porque es la concertación que llega al poder en 1989 con Patricio Albuín I, después con Lagos, después con Michel Bachelet. O sea, y eso tuvo, digamos, una continuidad muy fuerte. ¿Cuál es el nivel de pobreza si hay una comparación con los mismos estándares? Digo, no comparando peras con bananas, sino peras con peras. Uno podría decir que la pobreza en Argentina es incomparablemente mayor que en Chile. La pobreza argentina es más fuerte que la chilena, tanto en términos de porcentaje de la población, como en lo que podríamos llamar NBI, necesidades básicas insatisfechas. O sea, hay muchos problemas.